El paso de los años la forma de ver los videojuegos ha ido cambiando de forma drástica, pues se modificó el concepto de amigo del diablo a forma de entretenimiento. Un ejemplo de la trascendencia de los videojuegos es una pareja de abuelitos, oriundos de Gran Bretaña, quienes llevan 18 años jugando diariamente Mario Kart 64, la razón, el que pierda debe hacer el té. De acuerdo con Reddit, el usuario Luis HVJ Selborg dio a conocer la historia de sus padres a través de esta red social, pues sonaba inverosímil que una pareja de adultos mayores le dedicara tiempo a un videojuego. HVJ Selborg explicó que desde su infancia hasta la actualidad sus padres juegan todas las tardes del año una reta de Mario Kart de la consola Nintendo 64, para así definir quién preparará el té. Este joven señaló que el vencedor de esta carrera puede seguir jugando mientras que el perdedor debe preparar el té vespertino y también lavar los trastes. De acuerdo con FireWire, la publicación de Luis consiguió poco más de 120.000 reacciones en menos de 24 horas, y miles de comentarios en los que admiraban esta historia que demuestra una vez más que los videojuegos no tienen restricción de edad. A pesar de que hubo quienes pusieron en duda la veracidad de la historia, el joven respondió rápidamente con una fotografía de sus padres jugando Mario Kart a mediados de 2014. Con información de El Debate, FireWire y los 40 Chile Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!